Ese, este y este. ¿Qué es esto? El kit de supervivencia del coronavirus. Al parecer en crisis la gente hace más caca de lo normal. Por eso, es que tener papel higiénico es igual a tener oro. Te daré 20 mil, amigo. Ah, weón, muy poco. ¿Cómo que poco? Te daré 20 mil en efectivo y ni un peso más. Por el alcohol gel te daré 10 mil. Y eso que lo llenaste con jabón líquido y agua. Más el agua, te daré 50 mil por todo, amigo. No me tinca. Tendré que llamar a mi experto en culos. No podré ir, Rick. Estoy en cuarentena. Ese papel será mío. Te daré 100 mil, amigo. No, eso vale una mascarilla. ¿Cuánto quieres, amigo? No sé, yo estaba pensando en algo así como medio millón. Trato hecho. Bien, amigo. Si voy a morir, que sea... Con el culo limpio. Pensar que ese confort lo compré con los mismos 7 mil que me devolvió el confort. Me voy bastante confortme.